En el video de hoy, Lin, Dani y Pancracio son unos ratoncitos que tienen que hacer todo lo posible por escapar del gato malvado Silvio, que no descansarás de atraparnos a todos. Recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar queso. ¡Comencemos! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión venimos con Silvio, con Pancracio y con Dani. ¡Hola amigos! ¿Qué nos conoce? ¿Cómo? Eso no lo dijiste anoche cuando te cobré 500 pesos en la esquina, eh. ¿Qué le pasó? Me dijo loco. Venga, es que no se ven amigos. Trabajo una vulcanizadora, arreglo llantas. ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Alguien que escapen de este gato, Silvio! ¡Aquí, pincha abuelo! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Sácame de aquí, mi hijito! ¡Ay, hijo de la madre! ¡Adiós, se saltó! ¡Ay, ayuda! ¡Ya valiste! ¡Ya valiste! ¡Pero corre! ¡Corre de ahí, viejo! ¡No! ¡Aquí, pincha abuelo, te pones bien sabroso! ¿Por qué? ¡Ey, amigos! Hoy tendremos que escapar del gato, Silvio Gamer. ¿Será que lo podemos lograr? No olvides dejar tu like si es que te gusta en este video de videos. Ahora sí, comencemos. Manta, tienes que correr. Ese gato, todo rarito, pasa rápido. ¡Podemos hacer las paces! ¡No! ¡No, ni siquiera las cosas! ¡No! ¡La tapó! O sea, ¿por qué se venía corte con el pancrasio? Silvio, me caes muy mal. ¡Libérenme, libérenme! ¡Libérame! 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 No sé dónde estás, Manta, no te veo. ¡Esa eres... ¡Estoy aquí! ¡Esa eres Manta! Espérame, me está gritando una ratoncita. Ahorita está en la ratoncita. ¡Hola! ¡Olla! ¡Pero ayúdame a mí! Silvio, me está campeando. Silvio me está campeando. ¡Mentira, mentira! ¡Pruébalo! ¡Oye, qué cambia que es! ¡No estás viendo! ¡Lo están viendo los sucriptones! ¡Eso! Es que no te puedo sacar, la ganchola tiene el viejo. No, viejito, por favor, avítame la ganchola. Pero es que no es imposible salir por la puerta de allá. ¡Le estoy dejando abierto completamente! ¿Qué quieres que sea tú con la mamá de Dani? ¡Ay, me dormí! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Sube, sube, sube! ¡Para que yo da la manta! ¡Adiós, tonto! Estoy subiendo, chico, estoy subiendo. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Arriba, arriba, encarcelada! ¡Arriba, vente, ven, vamos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡No abre! ¡¿Cómo que no?! ¡Abre! ¡No! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡No, ya, no, ya! ¡Ah! ¡Ay, Jesús Cristo! ¡Que nos agarre confesados! ¡No, por eso! ¡La ganchola está abajo! ¡Me fallan! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está abajo está, viejo? ¡Ahora sí valiste! ¡No! ¡Panita, por favor, déjame! Manta, tengo la ganzúa yo, pero no me va a soltar, desgraciado. ¿Por dónde se baja? ¡Me tengo a un asunto! ¡Elin, por ahí, al fondo! A ver, a ver. Manta, la ganzúa está hasta abajo y nunca siguieron una esquina hasta la derecha. ¡Ay, deja de buscarla! ¡Vente para acá con nosotros, tramposo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, no, ya me encontré! ¡Vale, aquí me quedo. ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Hola! ¡No, bendiga ratona! ¡Uy, me puedo esconder! ¡No! ¡No, madre! ¡No, no se puede así! ¡No, manche! ¡La ando metiendo por el mapa! ¡Ya la agarré! ¡Va! ¡Voy! ¡Sube, sube! ¡Los voy a liberar! ¡Vale, corre, manda, corre! Esperaba que Lita ya hubiera llegado, pero parece que no sabe cómo llegar. ¡No, no, 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 no! Mira, Silvio, tú déjanos que ya nos abra la puerta y si las trampas nos agarran, pues, pues ya es. ¡No! ¡Qué hijo de su mamá! A ver, desgraciados, vénganse para acá, malditos. Ya me tocaba a mí. Chicos, ahora me tocó ser ratón, estoy feliz. Es más, por no haber corrido, los voy a botar de una, ¿eh, desgraciados? ¿Qué dices? Chicas, ¿qué dices? No, manda, ¿por qué? No todos se tratan de huir, tenemos que enfrentarnos. ¡No nos vale! Tú, tú eres el desgraciado que me atrapó. ¡No queremos más injusticia! ¡Afuera López Obrador! ¡Digo, gato! ¡Yo no soy esa! ¡Yo no soy esa! ¡Que no soy esa! ¡Chica, ¿qué dices? ¡Aoco, papi, saoco! ¡Te ahorco, papi, te ahorco! ¡Y te ahorco! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde van a ahorcar? ¿Dónde van a ahorcar? ¡Que yo quiero! Estoy buscando la ganzúa, aguantate un poco. ¡Mira, viejo! Acá arriba hay un perro, ¿ya lo viste? ¿Dónde están? Sí, mira, estoy... Yo la distraigo, chicos. ¡Mírame! No la distraje. ¡Ay, sí, la dormí! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ve un lindo perrito! No, yo no estoy... ¡Esto me hace daño! ¡Ah, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Encontraste la ganzúa! ¡Espera, me estoy camuflajeando con el ambiente! ¡No vas a ver quién de los dos perros es! ¡What the fuck! ¡Que ahí está la trampa! ¡Maldito! ¡Ven acá! ¡Ya, ya, ya! No, tampoco, tampoco. Ya valió esto, chicos. ¿A dónde vas, Pajuacio? Por favor, sácanos de aquí, viejito. ¿Dónde encontraste la ganzúa? Yo ya me rendí. ¡Ay, no! ¿Cómo estás aquí? Me rendí de jugar. Voy a estar en mi coche. Literalmente, Pancracio desapareció en mis ojos. ¡Ah, mira, estoy arriba en el árbol, amor! ¿De caer eso? ¿Ah, sí? ¿What? ¿Cuál? ¿Está arriba? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¡A la máquina! ¡Ahí viene! ¡Adiós, tonta! Manta, es que no piensas como gata. Yo pensando como gata, pienso en lanzarme aquí y saltar al techo y saltar para allá. Pero esta cosa es que nada más no se puede. Es que, reina, te dije como gata, no como Superman. ¡Hola, mamá! No, volar, no saltar y trepar. Es que no encuentro la ganzúa, no sé dónde pinches está. Todos estamos de acuerdo en que fue muy grosera, me mató y yo no hice nada. ¡Hola! ¡Ya, ya! ¡Ah, por fin! ¡Oye, qué tramposa! Chicos, hay que huir ahora de Pancracio Gamer. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Pancracio Gamer! ¡No, no me digas eso! ¡Hijito, no me digas! ¡Ah! ¡Hijo de la madre! ¡A la madre! Bueno, este, tampoco me lo hagan tan fácil. Escucho unos gritos. ¿Qué pasó? Eh, resulta que entró un señor con un serrucho. ¡Aquí está Silvio! ¡No, no estoy, mentira! ¡Ven aquí! ¡No estoy, mi amor! ¡No estoy, bebé! ¡Cuidado, reinas! ¡Ese gato tiene un serrucho muy grande en la mano! ¡Los voy a serruchar, eh! ¡Los voy a matar! ¡Rico! ¡No va a venir aquí conmigo! ¡Fuera, reba, reba, reba! ¡Devuélveme a mi prima! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ay! ¡Adiós, viejos idoso! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Yo sé dónde va esa cosa! ¡Vamos a poner a mi ex en su lugar! ¡Ah, veo, 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 dónde está! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Oye, Linda, ¿dónde está? ¡Atrás, nos estoy viendo! ¡Listo, vamos! ¡Estamos armando una albañilería! ¡Sí, ya la armamos! ¿Y ahora qué hay que hacer? Tenemos que, pues, encontrarnos con Bob Tononja. Parece que Linda ya se murió, güey. ¡Estoy atrás de ti, vi! ¡Pero, pero, pero, aquí necesitas un pico! ¿Cómo cantas de mí? ¡Ah, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás un pico? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¿Dónde pico? ¡No, no, no! ¡Ah, sí, perfecto! ¡Por aquí, mira, mira, por acá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por la puerta! ¡Por la puerta, por la puerta! ¡No, no, no! ¡Mano, se van a faltar para pellizcarme la, viejo! ¡Usted es una chota! ¡No, pira, espérate, viejito! ¡Le metieron la de la eutanasia! ¡Está dormido! ¡Ahí, pégale, pégale! ¡No, viejo, 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 viejo! ¡Ay! ¿Ya lo pusiste, Dani? ¡Ya, ya, ya, ya piqué! ¡Les dejé cubitos enterados junto con el pico! ¡No, no sirven de nada! ¡Pero es que me capturaron! ¡Ayuda, socorro! ¡Me persigo! ¡Ay, por acá, yo me encontré una cosa para... ¡No, amigo, te iba a mostrar cómo soplaba burbuquita! ¡A ver, soplaba! ¡Ayuda, socorro! ¡Tengo miedo! ¡No, no, no, cometíroso, ven aquí! ¡Tengo miedo, no! ¡Te voy a soluchar al agua! ¡No, nicha, no, nicha! ¡Ay, a toda la puerta! ¡Ya, a las tres! ¡Nichan! ¿Cómo? ¡No le da! ¡Alguna llave roja! ¡Traposa, ¿dónde estás, Lin? ¡Te voy a hacer ruchar mejor a ti! ¡No, yo no! ¡Amor, has visto alguna...! ¡Amor! ¡Lo estoy entreteniendo! ¡No, ¿por qué me gritas amor si estoy huyendo de él?! ¿Has visto una llave roja? ¡No! ¡Ah, sí, la tengo aquí! ¡La necesito! ¡Te veo! ¡Tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Sigue persiguiéndome el pinche gato! ¡No nos cubiste aquí enfrente! ¡¿Pero aquí?! ¿Dónde la tiraste? ¡No! ¡Pero aquí, chu, chu, chu! ¡Ya valiste, linda! ¡No, ¿por qué?! ¡Le dije que tirara la llave! ¡Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia! ¡Claro que era tu culpa porque te dije que tirara la llave y no la tiraste! ¡Oiga, tu culón eres tú! ¡Maldito, te odio! ¡No, no me des! ¡No me des! ¡No, no lo he prohibido! ¡La voy a hacer ruchar! ¡La voy a hacer ruchar! ¡No manches! ¡No puede ser posible! ¡Manta, muérdelo un huevo a ese gato! ¡Ya la mierda! ¡Ya estoy enojado de todo! ¡Quedé tieso por 10 segundos! ¡Se salvó! ¡A huevo! ¡Se salvó! ¡A huevo! ¡A huevo con ketchup! ¡Manta, puedes agarrarle los cubitos esos del pico! ¡No le agarraron los cubitos al gato! ¡No, no, no! ¡Ay, yo le piqué! ¡Ah! ¡Cómo así! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡De una me salió! ¡Ay, mira, ganamos! ¡Es que me salió de frente! A ver, otra vez. Nos vamos a escapar de ese desgraciado, ¿ok? En un vaso de agua. Nunca escaparon. ¡Mira! ¡Qué gallina! Si le damos una comida, como que nos dan otras cosas. ¡Ok! ¡Mira, Manta! ¡Toca la gallina! ¡Mira! ¡Toca la gallina y te da plumas! ¿Se están tocando la gallina? ¡Sí! A lo mejor podemos hacer que estornude el gato y le dan una enfermedad o algo. Encontré a Cosmo y a Wanda. ¿Dónde? ¡Ah, sí, mira! ¡Los tienen atados! ¡Soy su fan, Cosmo y Wanda! Yo ya pateé unas cosas para esconderlas. ¡Vale! ¡Ya tengo la gallina! ¡Ya tengo la ganzúa! ¡Vale, vale, vale! ¿A qué es esto? ¿O qué es esto? Es mantequilla, creo, Manta. No, la mantequilla la tienes que poner en un sitio acá arriba. Oye, aquí hay un tubito, ¿eh? ¿Sí? ¡Ay! ¡Manta, por favor! ¿La mantequilla para el tubito? ¡No! Si ven algo que se abra con un martillo, me avisan, ¿eh? Pues no con un martillo, pero sí con mantequilla. ¡Ay, viejo! ¡Estoy en todas las puertas de la casa! También tengo tijeras. ¿Tú tienes tijeras? Digo, pluma, ¿verdad, Dani? Voy a dejar la pluma y voy a llevar las tijeras. ¡Hola, chicos! ¡Estoy patiando algo para que no lo agarren! ¡Allá es la fuente! ¡Tiene que de aquí polvo! Y necesitamos leche. ¿Alguien tiene leche o no? ¡Tengo el vaso! ¡Leche! Yo sí tengo leche en mi palo. ¡Hola, abuelito! ¿Cómo andamos? ¡Este tiene la ganzúa! ¡Desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Ayuda! ¡Me persigue el gato! ¡Ese güey trae la ganzúa! ¡Y la abre, el desgraciado! ¡Es un tryhard! ¡Adiós! Yo solo digo que el gato ya le dio algo. Le dio un espasmo muscular. No, pues pinche pancreas, yo me tronó. Está poniendo trampas ahí, ¿eh? El gato. No seas puerco, no seas puerco, gato, por favor. Ok, Manta, escucha. Necesitamos agarrar los limones. El limón está aquí luego, luego recto. En donde estoy yo, en la celda. ¿Lo metemos en la licuadora? Ahí está Dani. Allá voy yo. Adiós, Benzo. Es que te he dado segundos de inmunidad. ¡Hola! ¡Hola, Juan! ¡Tengo la leche! ¡Oh! ¡No mames! ¡No, pancreasio! ¡Se encerró! ¡Se encerró! ¡Se quedó cerró, amigo! Manta, tengo la leche. ¡Pancreacio, no te he vuelvo a dar! ¡No, tanto! ¡Ya ganamos, chicos! ¿Y ahora qué? Necesito un paso, paso de vídeo y ya le ganamos. ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Métela, métela, métela, por favor! ¡No, no, no! ¡Adiós, Benzo! ¡Adiós, amor, chicos! Oye, a menos de otro hora... Me dormí. ¿Puye, ¿para qué escapamos? ¿Y si llevamos al gato y nos lo comemos? ¡A la madre! Pero hay que escapar, porque yo quiero liberar al Wanda y al perro este... ¡Yo también! Con perros, Cosmo. Oiga, necesitamos algo que no sé qué es para sacar la limonada. ¡Ey, no! ¡Leche, leche! ¡Dani, trae la leche! Yo la tengo, yo tengo... Y yo tengo la leche y tengo el huevo. Este, Manta. ¿Qué? Aquí está el frasco, aquí está el frasco, mira. No me deja. Ah, ya, no me salía. Tenemos tiempo y no vamos a poder escapar. Sí, se le vi el gato. Igual no puedo salir, amigo. Se buggeó, mírame. Ah, shit. Here we go again. Ahora sí, hijo de la chingada. Ahora sí, hijo de la chingada. ¡El gato se escapó! Igual si te liberan, eres libre. Ya me harté de ustedes. Me voy. ¡No, no! ¡Mátalos, mátalos! Creo que le tenemos que meter en el frasco ese. No me deja utilizar esto. ¿Te doy un huevo? ¡Ay, me quito el huevo, Manta! ¡Me quito mi huevo! ¡No, señor gato! Se lo pide, por favor. Solo quedan 30 segundos. Es que te caigan los 30 segundos en la cárcel como yo estuve 10 minutos ahí. ¡Qué feo es usted, señor!